Salve María, queridos hermanos, nosotros somos objetos de una gran misericordia y no de una negociación. En el Evangelio de hoy nuestro Señor habla claramente del hombre que llega, sirve, tiene que servir la mesa de su amo y después podrá sentarse y comer. Y el amo no agradece, ¿por qué? Porque él estaba cumpliendo con su deber. Queridos hermanos, nosotros muchas veces tuvimos delante de Dios una mentalidad económica comercializadora. Yo hago un bien, Dios me tiene que dar. Yo rezo, Dios me tiene que dar. Muchas veces somos, como decía nuestro fundador, hombres que piensan que Dios es un banco, donde yo llego con un cheque de tantas oraciones y él me tiene que dar. Y no es así, queridos hermanos. Nosotros somos esclavos de Dios porque él nos creó. Nosotros somos hijos y esclavos porque él nos redimió. Entonces, la mejor forma de comprender el Evangelio es teniendo en mente que yo nací para ser esclavo de María Santísima. Ahí yo voy a cumplir en plenitud lo que hizo este siervo. Evidentemente, nuestra Señora no va a dejar de darnos una consolación. Evidentemente, nuestro Señor no va a dejar de darnos un, tal vez, premio por escoger el camino de la esclavitud a María Santísima. ¿Cuál es? Nuestro Señor dice, yo seré vuestra recompensa demasiadamente grande. Entonces, el Evangelio de hoy nos llama a eso, a ser esclavos de amor de María Santísima y a recibir de Dios los bienes y los males con el mismo espíritu. Yo pertenezco a Dios. Todo lo bueno y lo malo que me pasa, Dios lo permitió. Por tanto, yo tengo que tener aquella resignación, aquel amor a Dios que pasa por encima de cualquier mentalidad moderna y cualquier contaminación comercial que yo tenga en mi cabeza en relación a Dios. Para eso, pidamos a María Santísima un desinterés total, una generosidad completa. Entregar a ella todo, nuestro corazón, nuestra alma, entregar todo a ella y cada día más. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.